Siguiendo con nuestras ganas de hacer cosas para nuestra casa pues esta vez vamos a emplear una caja que tenemos yo creo que debe ser de vinos o algo así pero que por dentro tiene compartimentos y entonces resulta muy idónea para luego poder guardar pañuelos y en fin mil cosas que se pueda ver por casa como tiene una serie como hemos dicho que es de vinos y demás pues primero lo que vamos a hacer es con aguaplast vamos a cubrirla para que no se trasluzca todo lo que está como pirograbado que viene en estas cajas y después vamos a utilizar la pintura satín de Decoamericana que como recordáis es perfecta para estas cosas para ir decorando nuestra caja bueno lo primero que hemos hecho después de dar este poquito nada más que hemos dado aguaplast como hemos dicho en las zonas que estaba pirograbada para que ahora no nos calga al darle la mano de pintura le hemos dado un poquito y lo hemos lijado y a continuación hemos dado una mano de color blanco de satín americana hemos esperado que seque hemos dado un poquito de lija de estas de taco muy suave muy suave y hemos dado una segunda mano con una vuelta a una manita de lija muy suave y ha quedado perfecta es decir, vosotros no lo podéis tocar pero queda un tacto como de seda muy bonito por dentro lo hemos hecho igual con un color verde y a continuación con una cinta de carrocero vamos a hacer algunas rayas de este mismo color verde sobre parte de la superficie blanca este es el resultado después de usar, como hemos dicho, la cinta de carrocero que veis hemos sacado unas rayas hemos hecho unas proporciones diferentes unas un poquito más anchas en las partes de abajo y un poquito más estrechas en la tapa como veis han quedado también alguna parte blanca en la parte inferior de la caja y ahora con ayuda de papel de la casa Calambur y decupar de la casa americana para poder pegar este tipo de papel de arroz pues vamos a ir completando toda la decoración de la caja este es el resultado final de nuestra caja como veis nos hemos ayudado también como habíamos dicho el papel de arroz y de una pequeña plantilla y bueno, pues me voy a acercar un poquito para que se vea mejor y como vemos, bueno, pues en la plantilla la hemos utilizado también con colores de este tipo satín de varios tonos que vayan un poco con el resto del decorado y así de bonita esto es, veis, queda nuestra tapa y nuestra caja completa hemos pensado que esto se vería muy bien por ejemplo para hacer un regalo de Navidad o regalo de cumpleaños porque como veis se puede personalizar muy bien incluso con las cosas que llevan en el interior o bien porque quisiéramos poner algo muy definido de cualquiera de nuestros amigos y como siempre espero que os haya gustado mucho y a través de nuestras redes sociales y de la página web estaremos encantados de atender a todas vuestras preguntas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!